En este complejo, cuyo estudio previo ya hemos puesto en manos del Gobierno de Cantabria, contempla la integración de una serie de actividades relacionadas con la cultura y el arte. Este estudio de necesidades lo consideramos un documento muy valioso de trabajo que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria está ya estudiando con detenimiento para, a lo largo del año 2017, redactar el proyecto definitivo de ejecución. Lo primero que queremos destacar del Ayuntamiento es que este conjunto de edificios que componen la lechera reúne la capacidad y condiciones para albergar los usos propuestos tanto por el Ayuntamiento como por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Eso sí que ha quedado bien claro en el estudio, que lo que ambas administraciones, Ayuntamiento y Consejería de Cultura, quieren trasladar a este complejo, tienen cabida dentro del edificio. Porque estamos hablando de albergar lo siguiente. Un amplio espacio dedicado a la colección norte del Gobierno de Cantabria, en la que, como es sabido, se recoge un amplio patrimonio de arte contemporáneo que está llamado a atraer un importante número de visitantes interesados en la cultura y el arte y que generará, además, un importante movimiento económico en nuestra ciudad. Asimismo, la Consejería de Cultura ubicará en las instalaciones de la lechera la sede de la Escuela de Arte Número 1, un centro de educación reglada en el que se impartirán títulos de formación profesional, de grado medio y superior, en joyería de arte, por un lado, y comunicación gráfica y audiovisual, por otro, con la posibilidad, además, de ampliar estas disciplinas. Y, por otra parte, las enseñanzas y disciplinas ofertadas por el Ayuntamiento y que se impartirán también en la lechera, van a ser las siguientes. La Escuela Municipal de Arte Eduardo López Pisano, la Escuela Municipal de Folclore, la Escuela Municipal de Música y la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico. Y todas van a dejar de estar dispersas por la ciudad y, lo cual es más importante, van a disponer de los espacios suficientes para desarrollar la satisfacción, su actividad habitual y van a tener, asimismo, espacios polivalentes para desarrollar las actuaciones, recitales, ensayos, etc. Resolviendo el problema que tenían algunas de estas escuelas en cuanto a limitación de espacio o condiciones adecuadas o algunas, incluso, están continuamente cambiando de ubicación. También es de destacar que, una vez escuchadas los diferentes colectivos culturales, se ha decidido incluir y dotar de espacio a una nueva Escuela Municipal audiovisual que dispondrá de un plató de rodaje y ensayos, así como una sala de proyección. Se deja también como opción valorar una escuela de teatro y danza, porque también hay espacio suficiente. Como decía antes, del estudio previo, se deduce que la Feria de Muestras tiene espacio suficiente, metros suficientes, tanto para albergar la colección norte del Gobierno de Cantabria, la Escuela de Arte de Enseñanza Arregladas y todas las escuelas municipales que hasta la fecha tiene el Ayuntamiento de Torrelavega, además de la nueva Escuela Municipal audiovisual que se va a empezar a impartir esas enseñanzas tan pronto como se redacte el proyecto de la lechera. También hay que destacar el valor intrínseco del complejo de la lechera, que por sí mismo es el mejor ejemplo de la arquitectura industrial del siglo XIX en Cantabria y que con este proyecto se va a conocer la evolución constructiva que ha experimentado desde su inauguración hace 128 años. Según el estudio previo realizado por el Ayuntamiento el presupuesto aproximado será de 6.760.000 euros sin incluir el equipamiento porque el equipamiento no se incluye en este estudio previo con lo cual, lógicamente, el coste total del proyecto para poder iniciarse a impartir las enseñanzas superará, sin lugar a dudas, los 7 millones de euros. Dentro del estudio que vamos a entregar a todos los grupos políticos representados en la corporación también se hace un estudio de la posible inclusión del CIMA dentro de este proyecto pero lo que está bien claro es que en el proyecto que redacta la consejería no se va a incluir porque aunque bien es verdad que era una posibilidad también incluir el CIMA dentro de este proyecto no es necesario y la consejería lo que tenía interés en saber y ya lo sabe es que dentro de la lechera se puede incluir todas las necesidades tanto de la consejería como del ayuntamiento por tanto, esa es una posibilidad que puede ser a largo plazo pero en el proyecto inicial que se va a redactar no se va a incluir el edificio del CIMA tasativamente así nos lo ha comunicado la consejería porque no es necesario para las ofertas que se va a hacer desde la consejería y del ayuntamiento de Torravega la financiación lógicamente del proyecto de la relación del proyecto como de la ejecución se va a realizar por la consejería de educación del gobierno de Cantabria y lo que tenemos claro desde el equipo de gobierno es que es un proyecto fundamental para el futuro de Torravega y para recuperar la vocación pública de la lechera que es un conjunto de lo más destacado de nuestro patrimonio y que se va a convertir en referente de la cultura y del arte de Cantabria uno de los referentes importantes no solamente de Torravega sino también de la comunidad autónoma de Cantabria en cuanto a espacios pues si queréis luego os lo damos los espacios son suficientes son muchísimo más amplios para todas las escuelas municipales que las que tenían hasta ahora duplican hay varias salas polivalentes para la escuela de arte de enseñanza arreglada tiene el espacio que había solicitado la consejería de educación para la colección norte también es decir que todos todos tienen espacios muy amplios además de varias salas polivalentes que da lugar a que puedan ser utilizadas para usos diversos tanto por parte de las escuelas como incluso para eventos que se quieran desarrollar en la ciudad por hacer una pequeña introducción que es algo que no se nos escapa a ninguno de los presentes el año pasado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torravega el Partido Socialista y el Partido Regionalista apoyados por todos y cada uno de los grupos de la corporación iniciamos una reivindicación cuando se dio la posible oportunidad de dotar al edificio de la lechera de un contenido que cubriese las necesidades y las magníficas posibilidades de ese edificio que está catalogado como uno de los 100 mejores edificios de arquitectura industrial de España un emblema de la arquitectura industrial del siglo XIX al nivel de la Real Fábrica de Tapices de Madrid o de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla se dio la oportunidad de reivindicar el MOPAC para Torrelavega y esa batalla no la conseguimos ganar muy a mi pesar y a la de todos los compañeros de la corporación pero si obtuvimos un compromiso por parte del gobierno de Cantabria y por parte del consejero de Cultura y Educación Ramón Ruiz que era compensar y digo compensar porque es la palabra precisa a la ciudad de Torrelavega por no haber sido aceptada esa reivindicación ¿y cómo lo va a compensar? pues nosotros entendemos que lo va a compensar equitativamente vamos a obtener una dotación imponente para el edificio de la Lechera que dé cumplimiento a todos los sectores de la cultura de nuestra región desde el nivel cultural profesional teniendo una sala expositiva de la colección norte que es una colección referencia a nivel nacional en la que podemos ver artistas como Juan Uslé o Juan Navarro Valdeber o el propio Jaume Prensa que ya tiene obra en la ciudad de Torrelavega y en una sala polivalente que incluso puede ser compartida por esos propios artistas y por los niños y niñas que forman parte de las escuelas culturales de Torrelavega que no se nos puede escapar la cifra de más de 600 alumnos la escuela de teatro físico tiene 120 alumnos la escuela de música municipal tiene 150 alumnos la escuela municipal de artes tiene 135 alumnos la escuela municipal de folclore tiene 204 alumnos además de una nueva escuela de un centro audiovisual de Torrelavega que se centraría en las artes cinematográficas y en la fotografía el edificio se completaría con una dotación de la escuela de artes que ahora mismo está implantada en Reocin y que daría una formación reglada la idea es que todos y cada uno de los espacios puedan interactuar y todos y cada uno de los usuarios puedan interactuar no generando un edificio lleno de habitaciones estancas que no tengan interconexiones entre ellas como bien decía el alcalde el edificio del CIMA se contempla en este estudio previo que ahora explicaré lo que es como una posible optimización de los recursos el edificio del CIMA tiene un gran salón de actos que podría ser utilizado como una sala anexa al edificio de las artes y la cultura de Cantabria lógicamente con el permiso del usuario que en estos momentos es el propio gobierno de Cantabria a través del CIMA ¿qué ha hecho el ayuntamiento de Torrelavega aquí? ha aglutinado todas las necesidades de las escuelas municipales de artes ha aglutinado las demandas y las necesidades propuestas y aceptadas por el ayuntamiento de Torrelavega pero propuestas por el gobierno de Cantabria como es la escuela de artes de Reocín la escuela de artes número uno y la ubicación de la colección permanente y sala itinerante colección itinerante la colección norte las ha aglutinado en un documento para que el gobierno de Cantabria en ese documento que además define las características actuales a nivel constructivo y a nivel de superficies del edificio de la lechera y valora somenamente las posibles actuaciones a realizar para que la consejería de Cantabria tenga ese documento para luego licitar el proyecto de ejecución vía lo dirá el consejero de Cultura con nosotros el compromiso que tiene es tener la consignación presupuestaria este año para ejecutarlo pero no nos han dicho cómo lo van a realizar ya es labor de la consejería cómo va a realizar ese concurso si vía concurso de ideas o vía una adjudicación con un contrato como proceda esperamos que en los próximos meses la consejería de Cultura redacte el proyecto de ejecución de este proyecto y al año 2018 podamos ver comenzar la ejecución de las obras si queréis algún dato del edificio tiene 7.500 metros cuadrados y se ha comprobado como bien ha dicho el alcalde que todos estos usos entran dentro del edificio de la lechera 7.543 metros cuadrados en tres plantas planta primera que tiene 1.085 metros cuadrados planta que todos conocemos de 5.988 y un sótano de 470 metros que hemos reabierto después de llevar cerrado más de 33 años desde el año 1984 hay una garita que el proyectista que no es proyectista lo que hace es hacer un inventario de las instalaciones plantea que podría ser un edificio una zona una zona de control de accesos para el futuro edificio o los servicios vinculados de seguridad y vigilancia el edificio no se va a demoler lo que sí hace el arquitecto es valorar la calidad arquitectónica de cada uno de los componentes que forman parte de lo que hoy conocemos como la lechera porque hay edificaciones del siglo XIX hay edificaciones de principios del siglo XX hasta 1930 y hay edificaciones posteriores incluso de los años 80 lo que se hace aquí es catalogarlas todas separándolas por su nivel arquitectónico para que los proyectistas que vengan después puedan escoger cuáles transformar y sepan cuáles han de mantener porque son las que tienen verdaderamente el valor el valor arquitectónico y hace una separación por etapas de los diferentes plantas que ha tenido el edificio a lo largo de los años pues si os fijáis esta sería una de las etapas iniciales donde son edificios exentos el que está enfrente la pista la piscina municipal descubierta no está conectada con la nave central nunca hay unos edificios que luego se hicieron después con lo cual lo que plantea el proyectista es que los arquitectos tengan esta herramienta y si necesitan subir a alguna altura para tener más superficies tiren o demuelan las partes que no tienen ningún valor arquitectónico que podrían ser por ejemplo estas dos conexiones que se han hecho con posterioridad si lo veis aquí ya se ve una de ellas ejecutada aunque sería más cuestión de futuro porque realmente demuestra el estudio que todo lo que se quiere incluir allí la escuela de arte las escuelas municipales la colección norte todo tiene cabida en la actualidad pero sí que es verdad que de cara al futuro o de cara a alguna futura ampliación dentro de diez años o veinte o treinta pues habría posibilidad de ampliar claro